¡Es nuevo, eh! ¡Sí! ¿Y el soporte también? ¡Sí! ¿Qué ha sido del pequeño? ¡No lo sé! Parece un balón de playa. ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó por hoy. Mick, sal a Nano. Hola, Mick. Hola. ¿Cómo te va? Usted tiene una compañía de taxis, es un buen empresario, ¿verdad? Sí, es muy organizado. ¿Cómo va la mano? Bien. Cada vez mejor. Más fuerte. Sí. Veréis, he hecho algunas llamadas. He hablado con BuddyTax. Dice que puede organizar algo local. Algo para volver a empezar. Y recuperar la confianza. Eso es, debe recuperar la confianza, eso es todo. Tu padre quiere que Sal sea tu manager y que yo te prepare. Pero solo lo haré con una condición. No más locuras ni tonterías. Así es como tiene que ser. Ni Dicky ni Alice. Ni Dicky ni Alice. Lo entiendo. Sí, lo entiendo. Agradezco esta oportunidad. No toleraré tonterías, Nick. No te ofendas, George. No me ofendo. Es a mí al que van a cortar las pelotas con seguridad. Sí, reíros. ¡Maldito traidor! ¿Qué haces? ¡Mare, no! Bueno, ¿qué pasa con Dios? ¡Eso duele! ¿Duele? Pues me alegro. Sal Lorano es un buen hombre. ¿Un buen hambre? Es un empresario decente, por el amor de Dios. Así que un empresario decente. Sí. ¿Serás tonto? ¿Qué? ¿Tú sabes quién es Sal? Es un mafioso. Es un hombre organizado. Tiene una compañía de taxis. Oh, vaya, es un taxista y sabe mucho de boxeo, ¿verdad? Pues no me lo creo. Lo que creo es que va a robar a tu hijo para al final dejarlo tirado. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué tienes que pensar eso? ¿Por qué no confías en nadie? Conozco a la gente. Ya lo sé. ¿Tú crees que no sé nada? Pero conozco a la gente. Sí que la conoces. Y a ese Sal, la nano, banano, como coño se llame. No lo necesitamos para nada. No hemos hecho un dólar con estos chicos. Me has traicionado. Ni para ellos, yo. Me has traicionado. Yo no te he traicionado. Siempre reaccionas igual. Es un maldito mafioso. ¿Pero qué va a hacer Mickey? Dicky está en la cárcel. No estamos hablando de su preparador, cariño. Estamos hablando de su manager, que soy yo. Pero mamá, quizá Mickey debería probar algo diferente. ¿Cómo te atreves a decir eso en mi cocina? Me debes 200 dólares. Quedé en pagarte la semana que viene. No quiero irte más. El mes pasado dijiste que en dos semanas te vuelves contra mí en mi casa debiéndome pasta. Mamá, ha sido buena con Mickey. Es verdad. ¿Quién va a cuidar de Mickey mejor que su madre? Ha sido la zorra de Charlene. Librémonos de ella, mamá. Es necesario. Ha sido Charlene. Hay que echarla. Pero bueno, vais a meter a Charlene en esto. ¿Es eso lo que pensáis? ¿Estáis locas? Sé dónde vive. ¿Por qué la tomáis con ella? Vive en una casa amarilla en Stephens. Amarilla, vomitona. En Stephens Street. Hablaré con Mickey. Aclararé esto con él. Sí, claro. Seguro que te hace caso. Resuelve esto con tu banda de locas. Acompañadme, chicas. Vamos a ver a esa furcia. ¡De prisa! Ya de seguro. Ponemos el cinturón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!